Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a UFC 3. Muchas gracias como siempre por el apoyo que está teniendo el canal en todos los aspectos. Muchísimas gracias y que sepáis que sin ustedes lógicamente pues no seguiría siendo ya luchadores porque aunque me entretiene un montón, pero los comparto porque sé que también os resultan interesantes o de utilidad a ustedes. Que ese es el principal motivo de que yo siga alimentando el canal, aparte de que como ya os dije hace un tiempo pues me gusta compartir lo que hago si a la gente o a ustedes en este caso les os es de utilidad. Entonces pues lo único que puedo decir es que os estoy muy agradecido por el apoyo y nada, que espero que esto siga así mucho tiempo, no con un UFC 3 necesariamente, sino con nuevos juegos que vayan apareciendo. De Boce, ojalá, ojalá, más pronto que tarde. De MMA, de WWE, ¿por qué no? Y en definitiva de cualquier otra cosa que nos pueda resultar entretenido, por lo menos, e interesante y de utilidad. Hoy, ¿a quién creamos? Pues voy a crear a Gina Carano. Me ha costado un montón, pero un montón crear a Gina Carano porque tiene unas facciones muy peculiares y no basta con que tú digas a lo mejor hoy, me voy a basar en los rasgos clásicos de mandíbula ancha que tiene Carano, de los pómulos muy marcados y definidos. No, 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 no. Con Gina Carano te tienes que esmerar bastante, sobre todo en lo que es apariencia y bueno, a pesar de todo, creo que no ha quedado mal, ¿no? Que lo que es la cara y demás ha quedado al final todo lo bien que me puede quedar sin Game Face. Con Game Face hice la prueba, antes de ir por curiosidad, más que nada. Y quedó igual, quedó igual que la real, pero igual, hasta la expresión y todo era igual. Lo que pasa es que, claro, me habéis dicho, Jaco, no crees con Game Face porque o no funciona la aplicación o no nos gusta y preferimos usar las plantillas base del juego, etcétera, ¿no? Por comodidad, por lo que sea. Digo, bueno, pues basándome en eso voy a mostraros la Gina Carano que he creado sin Game Face, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a crearla. Gina Carano, antes de nada, ¿qué os digo? Pues que es una modelo, una actriz y una ex-luchadora de MMA que además estuvo relacionada bastante tiempo con Henry Cavill, el actor de Superman, que ahora va a ser del brujo, de Geralt de Rivia, etcétera, ¿no? Y, bueno, ¿qué os digo? Que aparte de que ahora estás plenamente, yo diría, centrada en temas de cine, de actuaciones y tal, pues Gina Carano, la verdad es que es conocida como Conviction, ¿no? Gina Carano Conviction, yo, el estilo de lucha que ella ha tenido siempre, bueno, muchos decían, esta ha sido la cara de la MMA femenina durante toda la historia. Bueno, yo discrepo un poco. Yo creo que Ronda Rousey llegó a tener bastante más fama que Carano, pero son cosas distintas, ¿no? Y habría que entrar en una discusión larga y tendida. Pero bueno, Carano, pues ha peleado, destacando sobre todo yo creo que por su habilidad en Muay Thai, en todo lo que tiene que ver con Muay Thai, un estilo muy... Aunque se ha defendido bien con temas de grappling, de sumisiones y demás, el Muay Thai de Carano, a mí, es de los que más me ha gustado siempre en el tema, en la MMA femenina, vaya. Entonces, pues nada, vamos a crearla y espero que os guste, no puedo decir otra cosa. Nombre Gina y apellido Carano, todo esto va a ser a mano, ¿vale? Apodo le he puesto Cratcher, con Vision no se lo puedo poner porque no viene, es una de las pegas yo creo que... Y, bueno, su otro apodo era Crash, que por ahí sí, ¿no? Entonces pues me baso un poco en ese segundo nick por el que ha sido conocida, o el segundo pseudónimo. Digo, mira, le ponemos Cratcher y andando, ¿no? Pero este juego, UFS3, de apodos y demás, creo que no va demasiado, demasiado allá. Bueno, en este caso le ponemos Cratcher. Apodos redes sociales le he puesto Gina Carano, como estáis viendo, y Ciudad Natal es la suya, tal cual, la elegimos en la lista desplegable, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Edad 30 años, categoría de peso gallo femenino, y el peso 61 kilos, que es el máximo que nos permite. Siempre ha pesado algo más, ¿vale? Pero bueno. Artura, 1,73, la suya real es 1,72, pero si cambiamos, ya veis, nos da el salto al 1,70. Así que 1,73. Apariencia. Vale, vamos a ponerle el pelo, estilo, pelo cabeza, estilo. Tercera fila, primera opción. Color de pelo, negro. Ceja, estilo. Penúltima fila, primera opción. Color de pelo, negro. Cabeza. Le vamos a poner plantilla. Penúltima fila, segunda opción. Y ahora, si nos metemos en esculpir, vamos a empezar a crear a nuestra Gina Carano. Vamos a tener... Bueno, os voy dejando las pestañas unos o dos segunditos para que vayáis copiando y ya está. Esta sería la cabeza. La frente. Ojos. Mejilla. Oreja. Nariz. Voy a bajar un poco en lo que a nariz se refiere ahí. Mandíbula. Podéis pausar en cualquier momento, siempre digo lo mismo, pero no está de más repetirlo, ¿no? Barbilla. Boca. Y labio. Los ojos le vamos a poner el segundo color, el marrón yo creo que es más oscuro, el primero después del negro. Y el cuerpo va a ser el tercer modelo, de los cuatro que nos vienen, claramente. La piel, vamos a escoger la primera de la segunda fila. Si no, se nos queda demasiado pálida. Y los tatuajes vamos a pasar de largo. El equipamiento, le vamos a poner los shorts de combate, bermudas largas. Y protectores bucales, en este caso le he puesto este. ¿Cuál le queda bien también? Aunque parezca mentira, este le queda muy bien. Vale, de hecho, hasta que os terminé de enseñar el vídeo, les voy a dejar ese modelo. Asesorio. Tobillo izquierdo y derecho, nada. Limpio. Habilidades, bueno, pues sí, le vamos a poner estadísticas. La he metido en equilibrada, ¿vale? Que además le va bastante mejor que el golpeador anormal. Ha quedado súper, súper, súper balanceada. Es decir, la he puesto a pelear contra Chris Cyborg, que yo diría que es la más empepinada de este juego. Y ha dado el callo, pero de 10, ¿eh? Muy, pero que muy bien. En resistencia, en encajar golpes. Bueno, ha encajado los golpes de maravilla. Le he practicado un par de sumisiones y bien. Caos a base de patadas y tal. Está súper bien, está Gina Carano. Entonces, bueno, pues esta sería la plantilla de golpeo. Grappling. Fitness. Y salud. Ventaja, pues le vamos a poner las piernas locas nivel 4. Bloqueos de acero nivel 5. Leñador nivel 5. Artista del escape nivel 4. Que además creo que esta ventaja es clave para nuestra Gina Carano. Y potenciador de lanzamientos nivel 4. Movimiento, pues lo que os digo siempre. No os lo enseño simplemente porque hay muchos de ustedes que no los tenéis desbloqueados. Y voy a hacer un tutorial más pronto que tarde de cómo desbloquear los que no tenéis, ¿vale? Yo, en el caso de Gina Carano y en la mayoría de luchadores, si lo toco os lo diré. Pero habitualmente no estoy tocando nada de movimientos ni para mis personajes, ¿eh? Y estoy quedando súper contento con los resultados. Entonces, pues, quiero que tengáis en cuenta eso. Que yo ni estoy entrando ni en los movimientos ni en las provocaciones. Ahora entramos en estilo, ¿no? Pues la personalidad, por ejemplo, yo le he puesto la de Brav Tabarés. La música de entrada no la puedo poner simplemente por un tema de copyright y YouTube. Postura le he puesto la de Cristian Justino. Provocaciones, lo mismo que os digo, de los movimientos, ¿vale? No lo toco. Yo no provoco, yo no... Nada. Entonces, sí, a lo mejor si peleas contra la máquina, pues, vale, te provoca la historia. Yo particularmente prefiero no tocar ni provocaciones ni movimientos habitualmente. Si te quieres esmerar demasiado en lo que son, a lo mejor en vez de el jazz habitual más tirando al swing. O cosas muy concretas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de una Gina Carano no lo veo necesario. Es complicado el luchador, en verdad, que varíe tantos matices dentro de su técnica de combate, ¿no? Posición le hemos puesto ortodosa. O le pondremos ortodosa. Y creo que no se me olvida absolutamente nada. Entonces, pues, espero que os guste Gina Carano. Vienen luchadores muy interesantes de UFS 3. Bueno, me habéis pedido alguno que otro últimamente en repetidas ocasiones que va a ser el próximo que venga. Os dejo en el aire a ver si adivináis quién es. A Linares os los quiero traer también. Ese lo tengo creado, pero por cuenta propia, ¿vale? A Jorge Linares. Basándome en el combate con Lomachenko. Y como ya os traje a Lomachenko, digo, mirad, pues si queréis un muestro a Linares que quedó muy bien, ¿no? Y, en definitiva, pues, poco más. Espero que os esté gustando esta serie también. Espero que Punch Club os esté gustando. Que sé que es una serie de vídeos diferente a lo habitual. Pero, en definitiva, como os dije, van a venir nuevos vídeos, ¿no? Y, simplemente, pues eso. Espero que lo comprendáis también. Que quiero salir un poco de la zona de confort o de la zona de estancamiento en la que me encontraba, ¿no? Y, poco más. Espero que os estén gustando todos los vídeos o, por lo menos, alguno de ellos. Simplemente os puedo decir eso. Si es así, le podéis dar al like, suscribiros, comentar. Y, si os suscribís, no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os avise, ¿vale? Después de suscribiros, le dais al botón de la campanita y listo. Nada, gente. Un abrazo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos mañana. Adiós.